¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2012. Bueno, pues 2012 ha sido un año muy importante para Puebla. Hoy tenemos como invitado especial al gobernador del Estado de Puebla, el doctor Rafael Moneno Valle. Gobernador, buenos días. ¿Qué tal don Enrique? ¿Cómo le va? Muy bien, y a ti muy bien. Estamos muy contentos, por supuesto. Yo decía que 2012 nos marcó con un destino realmente feliz, porque este año han ocurrido y yo creo que van a seguir ocurriendo cosas importantes. Fue el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo. Desgraciadamente tuvimos que lamentar también la muerte del general Ignacio Zaragoza, que cumplió también 150 años. Y acaba de producirse, gobernador, la que yo creo que ha sido la noticia más importante de los últimos 50 años en Puebla, que fue el anuncio de que Audi viene a Puebla para convertirnos indudablemente en la capital del automóvil en América Latina. O sea que ha sido un año espléndido. Sin duda no Enrique y estamos muy contentos, sobre todo porque usted mejor que nadie sabe lo que esto significa. Porque a usted le tocó ver la llegada de Volkswagen. ¿Qué? Cuando se anunció la decisión. En ese tiempo Cautlancingo era un municipio que estaba lejos de la ciudad, que era eminentemente vinculado al sector agropecuario, que no tenía ninguna otra empresa o industria. Y sin embargo a usted le ha tocado, de 1965 que se tomó la decisión a la fecha, ver el crecimiento de Volkswagen, que empieza en 1967 produciendo 17 mil vehículos, Volkswagen Sedan, que tenía 5 mil empleos entre directos e indirectos. Y usted ha visto cómo fueron llegando las subsidiarias, fueron llegando las proveedoras, fue creciendo el polo industrial, para hoy ser no sólo el más importante del Estado, sino uno de los más importantes del país. Puebla era una antes de Volkswagen y fue otra después de Volkswagen. Ahora, ¿cómo es antes de Audi y a dónde vamos a llegar después de Audi? Bueno, pues antes de Audi, ¿qué es lo que había pasado lamentablemente y de manera particular el sexenio anterior? Las inversiones no estaban llegando a Puebla. Y ahí están los testimonios de ello. La célula, el gran proyecto que se anunció en el gobierno anterior, como el parque industrial en donde llegarían nuevas empresas y habría una proyección del desarrollo. Y es un elefante blanco, que no hemos podido lograr que despegue. Ni regalado lo quieren. Prácticamente. Noticias, por ejemplo, como la de Volkswagen en el gobierno anterior, de que iba a invertir 500 millones de dólares en una nueva planta de motores y tomó la decisión de hacerlo en Silao, Guanajuato. La señal para el mercado internacional y el mercado nacional fue muy grave, porque la gente se preguntaba, pues algo está ocurriendo muy grave en el Estado de Puebla. Permite que te pregunte, ¿cómo encontraste a Puebla tú nacional e internacionalmente? Pues muy lastimada en términos de imagen, don Enrique, lamentablemente, con una percepción muy desfavorable del Estado. Y por eso, desde el primer día me he dado a la tarea de tratar de revertir esta situación, de regresarle a Puebla el lugar que le corresponde entre los estados del país y ante el mundo. Y yo entiendo que algunos cuestionaban o criticaban la gran promoción que se venía haciendo, las grandes obras que se vienen haciendo, el énfasis que le dimos a los festejos del 150 aniversario del 5 de mayo. Sin embargo, todo era parte de una estrategia, una estrategia de posicionamiento de Puebla. Entendiendo que ante una situación como la que estábamos enfrentando en la administración anterior y una percepción como la que se tenía, era fundamental cambiar la imagen del Estado. Y el 5 de mayo no solo hicimos un gran festejo, le mostramos a México y al mundo que Puebla es un Estado en plena transformación. Inauguramos obras como el viaducto Ignacio Zaragoza. ¿Cuáles han sido las obras? Así rápido. Bueno, pues fueron desde la que cruza la carretera, el puente que cruza la carretera para llegar al Monumento del Centenario, la pavimentación en concreto hidráulico de la Avenida Zaragoza, el viaducto Ignacio Zaragoza, el rescate del Monumento del General Zaragoza, el rescate del Fuerte de Loreto, la Plaza de la Concordia o el mirador que diseñó Enrique Norten con el lago artificial, el planetario, el haber rescatado el planetario y hacerlo el más grande que existe en el país, el haber terminado el centro expositorio y el centro de convenciones que nos dejaron inconcluso de la administración anterior, el Museo Interactivo de la Batalla del 5 de mayo que hicimos en conjunto con el Ejército, con el apoyo del General Secretario Guillermo Galván Galván. Ahora más recientemente, ya con el 150 aniversario luctuoso del General Zaragoza, el 8 de septiembre inauguramos el Fuerte de Loreto como un nuevo museo. En la zona de Angelópolis hicimos el rescate de lo que era el Valle Fantástico, que hoy es el Ecoparque Metropolitano, el Paseo del Río Atoyac, que son 5 kilómetros, estamos construyendo el Centro Integral de Servicios, donde llevaré a cabo mi segundo informe de gobierno. De la misma manera se construyó el Hospital General de Tecamachalco, pusimos en funcionamiento el Hospital General de Izúcar de Matamoros, el de Coetzalan, el de Tetela de Ocampo, rehabilitamos el de León en Atlixco, hicimos el hospital en Tulcingo de Valle, también crecimos el de Ciudad Cerdán, que era un hospital integral muy descuidado, hoy es un hospital general. De la misma manera hemos hecho diversos proyectos de imagen urbana en distintos municipios, como por ejemplo el municipio de Zacapuazla o de Zacatlán. Y también es muy importante destacar el rescate de la Constancia, que fue la primera fábrica textil de América Latina y que hoy es una fábrica de talentos a través del programa que tenemos con las orquestas Esperanza Azteca, en donde los niños aprenden a utilizar los diversos instrumentos y a ser parte de extraordinarias orquestas infantiles que nos deleitan a todos los poblanos. También hicimos la pavimentación en concreta hidráulica del Boulevard Esteban de Antuñano. Otras obras que sin duda no se ven, pero que son muy importantes, como por ejemplo la del río Rabanillo, que era una obra fundamental y estamos terminando la del Atlaco. Realmente son proyectos también de gran envergadura y de mucha relevancia. Entonces ha habido toda una serie de obras que cambian el rostro de nuestra ciudad, de nuestro estado, que están beneficiando la conectividad, como por ejemplo la carretera Coapiasta, Coagnopalan, que ahora será la carretera Audi, precisamente que pasa justo frente a donde se estará instalando la empresa. Y todo esto nos permitió mostrarle a los inversionistas, a los turistas, que Puebla tiene mucho que ofrecer y hemos logrado que incremente 16% en el primer año de mi gobierno el número de visitantes, que incremente 15,5% adicional el número de visitantes en este primer semestre del año conforme a Datatour. Todo esto son buenas noticias y ahora en términos de inversión pues estaremos logrando más inversión en mi sexenio que nunca antes en la historia de Puebla. Vamos a unos mensajes y regresamos con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. ¡Gracias!